Bueno, básicamente este es un mate estilo uruguayo, que es un camionero. Un mate bo. Sí, tal cual. Se le pone hierba hasta un poquito más del 50%. Ah, perfecto. Bien. Un dato, ¿sí? Después se agita bien para mezclar todos los componentes. Salimos a correr una vuelta a la manzana. Exactamente. Un par de giros y armás la famosa montanita. No sé si la ves ahí. Perfecto. Que es dejar una mitad sin hierba. Perdón, Pato. ¿Tiene que ser una mitad o 45 grados? ¿La ONU está debatiendo en este momento eso? Voy a ir a las dos. Las dos van. Con que de un lado dejes para poner el mate y el agua y que empiece a infusionar la hierba. Estas hierbas, como son de molienda fina, la temperatura tiene que estar a 78, 82 grados. Y hay que dejarla reposando unos 3 minutos aproximadamente. Ah, no sabía ese dato. Porque como es molienda fina, si no tenés una buena bombilla, se te va a tapar y no vas a poder tomar bien. Entonces este paso es súper importante para este tipo de hierbas como pueden ser la Canarias, Baldo, Rey Verde, Mate Sur. Yo quiero compartir que hay un detalle. Mientras el tipo deja el mate, que pasa en estos términos, no es que dejó el mate apoyado así. Puso la bombilla, puso la bombilla y apoyó el mate, queda todavía inclinado para que quede el agua como la... No, nosotros somos cualquier cosa preparando mate. Creo que podemos en algún momento hacer la competencia del no mate. No, no, el mate no tiene... hay muchos rituales, no hay una forma correcta de hacerlo. Así que no pasa nada, cada uno lo prepara como quiere, no hay... Esto es un poco una moda, pero sí que tiene alguna lógica por el tema de infusionar la hierba y porque es una hierba de molienda fina. Excelente. Por eso. ¿Te parece si vamos a un tema musical y ya preparamos una nota que tiene que ver con un libro? Perfecto. Vamos a... ¿Así con la onda uruguaya? ¿Con qué vamos, Lito?